... ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un día más a la segunda dosis de Periodista Digital en este martes día 27 de febrero. Hoy seguimos hablando de Ábalos. Se ha cumplido el plazo y ya sabemos cuál ha sido su decisión. Lo cierto es que hay que reconocer que le ha echado huevos, le ha echado valor para salir y decir que él no se piensa ir, que él no renuncia a su acta de diputado. Nos ha dejado frases Ábalos, la verdad que hoy para la historia. Tengo aquí unas cuantas apuntadas. En primer lugar, ha atacado sobre todo al Partido Socialista, ha dicho que le hubiese gustado tener el beneficio del compañerismo, poder haber compartido una reflexión en beneficio de nuestras siglas y de la restitución del debate público. No ha sido así, no ha sido posible. Dice que él constata que no está acusado de absolutamente nada y que renunciar al escaño sería reconocer su responsabilidad en el caso Coldo. Yo sé que a ustedes no les gusta que le llamemos el caso Coldo, porque sabemos de sobra que el caso Coldo es el caso Ábalos y es el caso PSOE. Hoy Ábalos ha insistido en su inocencia y ha dicho que él no se piensa ir y que de hecho pasa al grupo mixto. Va a seguir en el Congreso de los Diputados, pero en este caso no como diputado del Partido Socialista, porque ya saben ustedes que el escaño le pertenece a él, no al partido, y va a integrarse en el grupo mixto. Este era el momento en el que lo anunciaba. Lo cierto es que se ha alargado bastante a entender que se iba a quedar hasta que finalmente ha pronunciado estas palabras. Un tributo a la derecha, como creo que hace la dirección política de mi partido, no va a impedir que la derecha siga con su cacería más allá de mi persona. No puedo acabar mi carrera política en mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente. Defender mi honor desde el grupo mixto me permitirá seguir defendiendo mis ideas con libertad de criterio. Y ojalá también asistir al final de esta partida obligando a que quienes ahora pretenden echarme a la calle, por la puerta de atrás tengan que mirarme a la cara a mí y a muchos compañeros y compañeras del partido que me animan a seguir adelante. Él dice que va a seguir adelante defendiendo su supuesta inocencia, va a seguir en el grupo mixto. Y aquí también lo que todos nos preguntamos es, ¿se convertirá José Luis Ábalos en el héroe de España? Bueno, entiéndanme ustedes, a todos nos encantaría que a partir de ahora y como diputado del grupo mixto decidiese votar en contra de todas las propuestas que a partir de ahora haga el Partido Socialista y sus socios o decidiese abstenerse. Eso nos encantaría, que fuera Ábalos quien finalmente provocase la caída de Sánchez. Esto es así. Las esperanzas que tengamos de que eso pueda ocurrir, yo no tengo demasiadas, he de decir que si tengo que inclinarme por una opción, me voy a inclinar en que Ábalos se va a quedar en el grupo mixto sin realmente molestar demasiado porque a él lo que le interesa es poder seguir cobrando el sueldo de diputados. Ya saben ustedes que tiene unas cuantas mujeres a las que pasarle una manutención. Tiene una situación personal un tanto complicada y por lo tanto él no podía permitirse quedarse sin ese trabajo. Más aún cuando la corrupción se cierne sobre él y ya me dirán ustedes dónde le iban a contratar a José Luis Ábalos con la carrerita que lleva. Todo esto no quiere decir que sea inocente. Él insiste en que lo es. Dice que no hay pruebas. También el seguir como diputado sigue estando aforado. Pero va a haber una comisión también de investigación en el Senado, veremos qué es lo que pasa, también va a haber otra en el Congreso. Aunque ya sabemos por otro lado cómo funcionan estas de las comisiones en el Congreso. Al final, cuando un partido hace una comisión de investigación en el Congreso, lo que realmente quiere con esa comisión de investigación es que precisamente no se investigue ese caso. Aquí lo interesante es que por otro lado esa comisión de investigación sí se celebre en el Senado, en la Cámara Alta, porque allí tiene mayoría absoluta al Partido Popular y esta investigación podría tener un resultado distinto. José Luis Ábalos lo cierto es que ha estado tremendo, ha dicho de todo. Aunque he de decir que si nos quedamos con una comparecencia de los últimos meses, me quedo con Luis Rubiales y su no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir, que yo creo que hay que reconocer que nos guste más, nos guste menos, nos dio la comparecencia, una de las comparecencias más históricas que yo he escuchado. Pero bueno, hoy José Luis Ábalos, el exministro y ahora diputado del Grupo Mixto, ha insistido en que él está solo contra todos. Vengo solo en mi coche, no tengo secretaria, no tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político, ¿quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo. Soy un mero peón que se inserta en una lucha política sin reglas que se fundamenta en la alineación de cualquiera y de cualquier modo. Veremos qué es lo que pasa. Dice Ábalos que él está ahora mismo solo contra todos y ahí se va a quedar en el Congreso de los Diputados. Veremos cuál es la decisión que toma en los próximos días, qué postura adopta cuando haya que votar distintas proposiciones, en este caso del PSOE y de sus socios. Lo iremos viendo. Yo es verdad que no tengo demasiada esperanza. Es decir, tengo esperanza en que se siga investigando este caso de corrupción y todos los demás casos, que en muchos casos señalan hacia Salvador Illa, el que fuera ministro de Sanidad, por toda la compra de material sanitario durante la pandemia. Estamos hablando de muchos millones. Y el caso PSOE, barra caso Coldo, barra caso Ábalos, es solo la puntita del iceberg de todo lo que todavía estamos por saber respecto a todo lo que se hizo con esos contratos de urgencia y las comisiones que se cobraron durante la pandemia. Voy a ver algunos de los comentarios que nos están dejando ahora mismo en el programa. Bueno, Anónimo dice, lleva tiempo solo. Por eso es el sacrificado. Apatuka dice que al final da pena. Bueno, a mí la verdad, mucha pena no me da, porque yo creo, lo cierto es que Ábalos, si hay algo que decir, más allá de lo que nos parezca el personaje, que a mí una palabra con la que me gusta mucho definirle un calificativo es chusquero, no sé, su manera de hablar y demás, no sé, a mí me aboca a decir esa palabra. Lo cierto es que se le ha visto hoy bastante tranquilo. O sea, quiero decir, yo le veo tranquilo como convencido de hasta dónde puede llegar. Quizás es porque él sabe que tiene agarrado por alguna parte ahora mismo a miembros del gobierno, porque sabe muchas cosas José Luis Ábalos. Así que yo personalmente le he visto tranquilo, no sé ustedes. Francisco Vicente, bueno, dice, tira de la banda, Ábalos, porfa, más cosas por aquí. Dice, a.m.g. Si canta, cantarán en su contra todos sus congéneros del PSOE. Y no es tonto, porque si él tiene datos, los otros también tienen datos de él. Efectivamente, yo pienso como a.m.g. De que se va a quedar en un ladito en el Congreso, bueno, ahora va a estar, de hecho, en el gallinero, porque ya no va a estar sentado donde estaba habitualmente, evidentemente, con el grupo socialista. Y creo que no va a molestar demasiado, porque a él lo que le interesa es poder seguir llevando la vida que lleva hasta ahora. Ya les he dicho que tiene muchas mujeres que mantener, y una situación personal un tanto curiosa. Juan Pablo Yusta dice, a mi pena me da la viuda del Guardia Civil asesinado, y no estos millonarios. Efectivamente, no puedes tener más razón. Y Manol, solo, pero si te cargas la corrupción del PSOE, seguro que alguien te acoge en otro partido. Igual que nos decían el perro Sánchez, el comité de emergencia, y después no había tal comité. Bueno, ya leí algunos de los comentarios, después intentaré también leer alguno más. Hoy vamos a hablar sobre esta situación de José Luis Ábalos, sobre su permanencia en el Congreso de los Diputados, por cierto, que ha sido expulsado del Partido Socialista, porque el PSOE le había dado ese ultimátum de 24 horas para que abandonase el escaño para no expulsarle del partido. Como no ha abandonado ese escaño, cumplidas esas 24 horas, el Partido Socialista le ha expulsado de la formación. De esto voy a preguntar después a nuestra primera invitada, que va a ser Rosa Díez, la que fue cofundadora de UPyD, y también de ahora de Basta Ya, vamos a hablar con ella del caso Ábalos, y también de la manifestación que se va a celebrar el próximo día 9 de marzo en la Plaza de Cibeles para pedir la dimisión de Sánchez, porque sobran motivos, muchísimos motivos. Pero hay más asuntos que también quería hoy comentarles. Una malísima noticia. El Parlamento Europeo ha aprobado este martes la Ley de Restauración de la Naturaleza, ha salido adelante con 329 votos a favor, 275 en contra y 24 abstenciones. Una nueva ley que viene desde Europa para seguir asfixiando a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores, con esa Ley de Restauración de la Naturaleza. Y visto también hoy muchas críticas en redes sociales referentes a que el Partido Popular ha votado en contra, que evidentemente esto es lo más lógico, porque hay muchos que dicen, bueno, el PP, que siempre estaba a favor de estas normas, ahora ha votado en contra porque en unos meses hay elecciones europeas. Yo personalmente de quieren que les diga, yo me alegro de que haya votado en contra, o sea, creo que lo que hay que celebrar ahora es que haya votado en contra esta formación, aunque por desgracia esto no haya impedido que esta norma haya salido adelante. Pero estamos empezando a ver cómo, pese a que nuestros agricultores salgan día a día, pese a que acudan a las puertas del Parlamento Europeo y monten allí una hoguera, pese a que salgan por todas las ciudades de España y bloqueen las carreteras, se siguen aprobando leyes en Bruselas en su contra, para seguir asfixiándoles. Y esto es porque hay un objetivo, que esto lo hemos comentado también en muchos programas, hay un objetivo real de acabar con este sector, de esternalizarlo a otros países de fuera de la Unión Europea, como ya ha ocurrido con otros sectores, como por ejemplo con el sector industrial. Está ocurriendo, bueno, sobre todo en España, en España ha ocurrido, pero en la mayoría de países también de Europa, porque si no, ustedes me dirán. Y desde aquí creo que hoy hay más motivos que nunca para que los agricultores salgan, sigan saliendo cada día a la calle para protestar contra lo que está pasando. Hoy vamos a hablar de todo esto en el programa de hoy, también dedicaremos unos minutos al final para comentar las últimas noticias sobre el incendio en el Campanar, en Valencia, sobre todo lo que ocurrió allí, y analizaremos también otras cosas de actualidad. Antes de todo eso, vamos como siempre con el repaso de Alfonso Rojo. En realidad es el afer Ábalos-Cerdán-Sánchez, no pierdan el tiempo escuchando el parloteo de los paniaguados que pueblan las tertulias de televisión. Vean otra vez El Padrino, uno de los nuestros, Casino o Scarface, porque esto va de mafiosos. En la mafia, cuando se descubre el pastel para que la policía no llegue al capo, el protocolo exige que sea un consigliere quien se coma el marrón. Como el sacrificado siempre pregunta, oiga, ¿por qué yo? Si aquí hemos robado todos, lo pertinente es ofrecerle compensaciones, garantizarle que a su familia no le faltará de nada y de paso sugerirle que si no traga y guarda silencio, las consecuencias serán fatales. El diario El País, antaño un periódico y ahora un boletín sanchista, anunció hace un par de días que el PSOE y su jefe buscarán una solución personal para Ábalos. ¿Y qué coño es una solución personal? ¿Un puesto en el chiringuito de Pepiño Blanco para que se haga millonario como comisionista y facilitador de contratos con la administración? ¿La promesa de que caso de ser condenado y enfilar la prisión será amnistiado como lo han sido proetarras y golpistas? ¿El compromiso de que Marlaska frenará las investigaciones que le afectan o afecten personalmente? Por muchas contorsiones que haga el gobierno Frankenstein y sus terminales mediáticas no cuela la tesis de que el embrollo se cierra metiendo un tiempo en la nevera a Ábalos. Yo creo que no. Ni un tiempo ni nada. Fue Santos Cerrán, secretario de organización del PSOE, quien trajo a Coldo a Madrid. Esto es importante. Y al igual que es metafísicamente imposible que Coldo montara la trama sin la protección mafiosa de Ábalos es inverosímil que Francinar Mengol, Illa, Torres o Marlaska entregaran decenas de millones sacados del erario público a una empresa de Chichinabo de no existir el plazo de Sánchez. Cuando descolgaban el teléfono sus ministerios o gobiernos autonómicos, los gerifaltes socialistas no escuchaban a Coldo, oían la voz de Ábalos con el acento de Sánchez. El exministro es una criatura de Sánchez, digo, el exministro Ábalos, estaba en la cocina cuando su voz, cuando el capo, cuando el jefe y Santos Cerrán cerraron sus infames acuerdos con Junqueras y con Otegi. sabe cómo se hordieron algunos rescates inauditos a ciertas empresas en los días de la pandemia y quién se llevó los billetes de 500 euros que se extraviaron por el camino y se extraviaron muchísimos. Lo normal, lo previsible es que Ábalos, aunque esté cabreado como una mona y se siente abandonado por sus cómplices, pues no le den ganas de hablar, que se calle como una tumba, pero esto no ha hecho más que empezar. Lo de la corrupción del PSOE no es una película, sino una serie y esta temporada, la última, se presenta sucia e interesante. Vayan comprando palomitas que nos vamos a reír y mucho. Esperemos que sí, esperamos que nos toque reír ya porque la verdad es que después de todo lo que estamos viviendo en España, por lo menos hay que reconocer que con todo este asunto nos hemos entretenido porque todo lo que pueda suponer un daño para el Partido Socialista y que le ponga de brazo en el punto de mira, aunque bueno, ya sabemos, si somos realistas, sabemos lo que pasó con todo el asunto del Delsigate, con las 40 maletas que llegaron al aeropuerto de Barajas y que fue a buscarlas Ábalos acompañado por Coldo y enviado por el gobierno con la amiga de Maduro y sabemos que hablamos de ello durante unas semanas, pero hoy por hoy no sabemos nada y aquí no ha pasado nada. Y así como con tantas y tantas otras cosas. Te recuerdo que este señor, o sea, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo deseñore mucho decir, no es solo que ahora mismo haya varios miembros de su gobierno que estén señalados por este caso de corrupción, que estamos hablando de quien quiere aprobar la amnistía a los terroristas y a los separatistas, de quien negocia con quienes ahora, por cierto, con IH Bildu, con quienes ahora, por cierto, llevan en sus carteles para las próximas elecciones vascas el símbolo de ETA, que no sé si ustedes lo han visto, luego voy a intentar a ver si consigo la fotografía, pero no sé si han visto que los carteles de las elecciones vascas de IH Bildu en la letra E que aparece en estos carteles, en algunas de ellas, aparece el símbolo de la banda terrorista, la serpiente. Luego a ver si puedo buscarlo, si tenemos algún minuto para que lo puedan ver ustedes, si es que no lo han visto, para que no tengan que buscarlo, yo se lo pongo. Tenemos ya con nosotros a Rosa Díez, muy buenas tardes, hola Rosa Díez, ¿qué tal, cómo está? Cofundadora de UPy Day y también cofundadora de Basta ya. Pues sí, entre otras cosas. Entre otras cosas, o sea, te iba a decir, porque si no tendría, la verdad es que tendría que decir bastantes cosas, Rosa. Muchas gracias por estar en la segunda dosis. Encantada, encantada de saludaros. Ahora quiero que hablemos de la manifestación del próximo 9 de marzo, pero antes, el asunto del día es lo que ha pasado con José Luis Ábalos, el exministro, ahora diputado del Grupo Mixto, le pidieron en el Partido Socialista que renunciara a su acta como diputado, pero hoy él ha dicho que no, que no tiene nada, que él no está acusado de nada, que él se considera inocente y que por lo tanto no piensa renunciar. ¿Cómo has visto todo lo que ha pasado hoy, Rosa? Bueno, yo creo que Ábalos le ha tomado la medida a Sánchez, ¿no? Una de las características de las personalidades como la de Pedro Sánchez, que tiene un desvío de personalidad, en fin, puramente narcisista y psicopática, es que normalmente tienen mucho éxito en política, porque la gente que está enfrente a ellos suele comportarse de manera normal y lo analizan con criterios normales, valga la redundancia, ¿no? Entonces, creen que va a reaccionar pues como reacciona cualquier ser humano, es decir, doliéndose cuando algo no le sale bien, sintiéndose dañado en su empatía, procurando, en fin, que la gente lo acepte y comportarse correctamente. Bueno, Sánchez ha triunfado en España, como está muy estudiado que ese tipo de personalidades triunfa, como digo, en política y en todo el mundo, precisamente porque sus oponentes son personas que se comportan de otra manera y no les entra en la cabeza que quien está enfrente tenga sus comportamientos tan irracionales en el sentido común. pues Sánchez ha triunfado en España porque la inmensa mayoría de los políticos y de los politólogos y de todos los prescriptores de opinión lo han venido analizando con criterios políticos al uso, ¿no? Entonces, tú seguro que, en fin, cualquiera que nos está viendo pero en esta conversación entre tú y yo seguro que si pensamos cuál es la frase más repetida en la historia de Sánchez por todos los politólogos y todos los prescriptores y todos los políticos seguramente que la frase más repetida ha sido eso no lo hará, ¿no? No, no, no lo hará. Eso no, no lo hará. Claro, es que lo de Sánchez no es de análisis, es de diagnóstico. Entonces, si tú te limitas a analizarlo como se analiza cualquier comportamiento humano más en una actividad política pues fracasará siempre. Entonces, le ha llegado Avalos que lo conoce, que lo conoce bien, bueno, lo conoce también que como ha explicado hoy en esa comparecencia entre los medios de comunicación, Sánchez le debe la Secretaría General del PSOE, ya le ha recordado lo de los avales, lo de las primarias, todas estas cosas, y le debe también su trabajo para que ganara aquella primera moción de censura en la que fue Avalos precisamente quien lo representó. Entonces, Avalos le ha tomado la medida y le ha respondido en la misma clave que Sánchez utiliza y ha utilizado para triunfar y entonces, bueno, pues ahí está, ahí está Avalos, en fin, frente a Sánchez, dos seres que se comportan o que se han comportado de la misma manera. O sea, Avalos le ha tomado la medida y yo creo que eso es lo que la gente tiene que ser consciente. Le ha tomado la medida y es algo a lo que Sánchez no está acostumbrado. Es cierto, de hecho, la verdad es que nos ha dejado bastante impresionados hoy Avalos con esa comparecencia pero ahora tenemos la duda también de si Avalos se puede convertir en el héroe de España. Entiéndeme Rosa, si ahora quizá que va a estar integrado en el grupo mixto pueda votar en contra de algunas propuestas del Partido Socialista y sus socios, se pueda abstener. Yo no tengo mucha esperanza en que eso vaya a ocurrir. Creo que va a tener más bien pues un perfil bajo dentro del Congreso de los Diputados porque al final lo que a él le interesaba era mantener el escaño es seguir como cobrando ese sueldo de diputado y aparte porque quizá ambos se puedan perjudicar si hablasen más de la cuenta. ¿Qué crees que puede pasar con eso? A ver, Avalos no es un personaje como ya ha demostrado de perfiles bajos. No lo ha sido nunca. Toda la razón. No tenemos de él un perfil bajo porque él no es de perfiles bajos y él ha llegado a donde ha llegado porque no es de perfiles bajos como Sánchez. O sea, es que son dos personajes que se han compenetrado muy bien y sean útiles mutuamente porque son muy parecidos en la forma. No tienen ningún tipo de limitación. Entonces, él de perfil bajo, nada. Héroe, no, él hará en cada caso, digo él, en este caso, Avalos, en cada caso lo que considere que le interesa más como Sánchez. O sea, que su única limitación será el tiempo que tenga para hacer las cosas o el cálculo de qué es lo que más le interesa hacer en cada uno de los momentos para su propio beneficio como Sánchez. O sea, como ha hecho Sánchez a lo largo de toda su historia. La única limitación que Sánchez ha tenido ha sido el tiempo, que no le ha dado tiempo a hacer algunas cosas y que ahora, la limitación que tiene de ahora en adelante pues es el tiempo que le quede para seguir haciendo el mal. Bueno, pues Avalos lo mismo. como héroe, para nada. todo lo que haga será, como digo, en su beneficio, votar a favor, en contra, o lo que sea, pero oye, de la misma manera que lo hacen, pues en fin, algunos de los que están con él en el grupo han visto y por supuesto los tipos con los que Sánchez ha pactado la amnistía, o sea, porque realmente, pues hombre, Avalos no lo ha dicho expresamente, pero a buen entendedor pocas palabras bastan. O sea, yo tengo que admitir sin estar imputado ni acusado ni citado porque he tenido conmigo a una persona, porque yo nombré a una persona que sí está en esa circunstancia. ¿Cuántos más hay como yo? Ha dicho y por cosas más graves. Claro, es que le estaba diciendo a Sánchez, o sea, ¿a mí quién me nombró, querido mío? Si yo tengo que dimitir porque he nombrado a un señor que está imputado, ¿tú me has nombrado a mí? ¿Quién le ha nombrado a Avalos? No solamente ministro, sino secretario de organización del PSOE. O sea, bueno, entonces, la regla, cuando ha dicho Avalos en la rueda de prensa eso de, bueno, lo que se les exige a unos, no se les exige a otros. Sí, a continuación ha citado a Almeida y tal. Vaya, pero no estaba hablando de Almeida, estaba hablando que a él le nombró, por cierto, de quien le puso otra vez en las listas. Entonces, claro, aquí la cosa es que Sánchez de repente se ha encontrado con uno, oye, que se comporta como él, o sea, que le ha tomado la medida como él y esto pues realmente es verdaderamente muy interesante y luego es muy interesante lo que hoy ha ocurrido más allá de la rueda de prensa de Avalos que ha sido, que hemos tenido conocimiento de que la Comisión Europea ha remitido el asunto a la Oficina de Anticorrupción de la Unión Europea. No el asunto coldo, el asunto de las mascarillas, o sea, lo de Armengol, o sea, lo del entonces presidente de Canarias y hoy ministro del gobierno de España. O sea, es muy interesante porque, a ver, en fin, yo lo he sostenido en algunas ocasiones, finalmente Europa responderá cuando los españoles seamos capaces de presionar, de hacer y de actuar y tal, pero responderá seguramente mucho más por las cuestiones de carácter económico que por las que son más escandalosas, como es el tema de, en fin, de amnistiar o borrar los delitos de terroristas o de golpistas. Pero claro, es que el tema económico a nivel europeo es muy sensible, o sea, son tremendamente sensibles, entre otras cosas porque nos mandan el dinero de sus contribuyentes y hay unas elecciones europeas dentro de nada y en cada uno de los países van a tener que votar. Y claro, que el asunto Armengol y el asunto Torres vaya a ser analizado por la Oficina Anticorrupción Europea porque se han utilizado presuntamente fondos europeos, cuidadito, ¿eh? Pues es verdad que eso no lo habíamos comentado en el inicio del programa pero es totalmente interesante y ojalá tenga ese resultado. Es cierto que llevamos también varios días sin centrarnos del todo en la amnistía, ¿no? Todavía siguen negociando el Partido Socialista con Junts si sacan adelante esa amnistía. ¿Qué crees, Rosa, que va a pasar? ¿Van a llegar finalmente a un acuerdo y van a incluir todo el terrorismo y también el delito de traición? Bueno, quiero decir, lo que Sánchez necesite para sobrevivir en cada momento. Si él viera que introducir en la ley todo lo que le exige Junts le pone más en riesgo frente a Europa, frente a tal, pues a lo mejor no lo pone todo y tal, pero hay que tener en cuenta eso, hará lo que le permita sobrevivir por más tiempo, lo que sea. O sea, es su único objetivo. Yo creo que el prófugo, el delincuente prófugo y Sánchez se necesitan mutuamente, por tanto, apañarán todo lo que fuera. Hombre, a mí me parece que ahora nos podría haber pasado al grupo de Junts directamente, porque así también podrían solicitar la anistía si le hubieran admitido que se la aplicara a él también, pero bueno, en cada caso y en cada momento harán lo que les corresponda. Creo que es probable que finalmente se apruebe una ley de impunidad en España, se apruebe esa ley, pero esa ley no se aplicará. No se aplicará. Estoy plenamente convencida de que si seguimos insistiendo, si seguimos manteniendo la presión, si seguimos denunciando no solo el origen, sino las consecuencias de esa ley, esa ley finalmente no será aplicado en territorio español ni será de aplicación en territorio de las democracias europeas, con lo cual la clave es que hay que seguir presionando, hay que insistir, hay que, hay que, en fin, seguir, seguir, seguir e insistir hasta conseguirlo. No podemos dormirnos porque enfrente no tenemos a un tipo que se comporte con normalidad. Le importa un bledo lo que pensemos, pero las consecuencias de lo que hagamos las va a tener que pagar y el pago será que esa ley no se podrá aplicar. Para que esa ley no se aplique efectivamente hace falta la presión de la oposición, también la respuesta no que pueda dar una Europa, pero también la presión ciudadana y por eso más de un centenar de asociaciones han convocado una manifestación el próximo día de 9 de marzo en la plaza de Cibeles para pedir la dimisión de Sánchez. Claro, sobran motivos, ya sobraban antes de que se destapara también todo este caso de corrupción, pero ahora más que nunca. Por supuesto, sobran los motivos, por eso ese es uno de los lemas de la... Es que ¿por qué pone? O sea, es que sobran los motivos, es que es la parasitación de la justicia es la... En fin, las políticas dirigidas a enfrentarnos a los españoles, es la decisión de borrar los delitos de los grandes delincuentes, los ladrones, los que robaron para organizar un golpe de Estado, los golpistas que no han sido juzgados, los terroristas, es que es la persecución al disidente, ya sea disidente político, ya sea un periodista no obediente, ya sea un juez que cumple con su obligación, es lo que ha pasado con las consecuencias que hemos visto finalmente en Barbate, el asesinato de los guardias civiles no perseguido, consecuencia de la dejación, consecuencia de la incompetencia, consecuencia de haber disuelto el órgano que tenía el departamento, bueno, la organización que existía en Barbate precisamente para perseguir a los narcos, es no dotar a la guardia civil con los medios que necesitan, es que es todo, o sea, es que la lista es tan grande porque es todo porque todo lo que hace este gobierno tiene un objetivo y eso es lo que no tenemos que olvidarnos, el objetivo de que Sánchez pueda gobernar como un autócrata, como un auténtico caudillo, sin ningún tipo de control democrático y por eso liquida los controles democráticos y liquida y persigue y quita medios a las personas o a las instituciones como en este caso la guardia civil que persiguen a los malos de verdad, porque él, en fin, la gente que no es capaz de someterse a sus designios son personas que le molestan o instituciones que le molestan, entonces, bueno, después de lo de Barbate, que el tipo con los cuerpos calientes de los guardias civiles asesinados se va a un festival de cine y al día siguiente a un desfile de moda, que no ha ido a Barbate, que ha sido incapaz de dar un pésame como Dios manda a los guardias civiles, es que con eso solo tendríamos que estar en la calle todos los días ya, no el 9 de marzo, sino todos los días, es que es infame, es que es indigno, es que es insoportable, o sea, y es que se está cargando, Sánchez se está cargando todos nuestros escudos, los escudos de la democracia, y en este momento los escudos de la democracia pues siguen siendo la justicia, la jefatura del Estado y los servidores públicos como es la Guardia Civil, y por tanto, pues como sobran los motivos, los españoles también tenemos que salir a la calle a decirlo, no es cosa de políticos en abstracto, es cosa de políticos, y el primer político es cada uno de nosotros, cada uno de los ciudadanos somos los primeros políticos, y por eso tenemos que salir a la calle no solamente a denunciar a Sánchez, sino a defender nuestras instituciones y a las personas que la representan, a los jueces, a los funcionarios que cumplen con su obligación, a los guardias civiles, y a todos los ciudadanos que desde cualquier instancia están cumpliendo con su obligación. Esa manifestación es el próximo 9 de marzo a las 12 del mediodía en la plaza de Cibeles, y claro, después, ha habido mucha gente que ha salido durante días y días, durante más de un mes ha acudido a las puertas de la sede socialista en la calle Ferraz a protestar por todo lo que está pasando. Se han celebrado también otras manifestaciones en los anteriores meses, en las anteriores semanas, y hay quien puede pensar, Rosa, ¿sirve de algo? ¿Por qué tenemos que, ¿de qué puede servir volver a acudir a esta manifestación del 9 de marzo? ¿Qué le dirías a esos ciudadanos que quizá dicen es que ya ha ido a varias manifestaciones y veo que Sánchez sigue haciendo lo que le da la gana y que parece que no hay forma de pararle? Hombre, yo creo que sí que sirve. Es tan evidente que sirve que hace un mes todos los ciudadanos que estamos viendo lo que está pasando ahora mismo en las instancias europeas, todo lo que se ha movido allí, toda la lupa que se ha puesto sobre el gobierno de España, no hubiera sido posible si no hubiéramos salido a la calle. La gente tiene que darse cuenta de eso. Si no hubiéramos salido a la calle, si la comisión, el consejo, los políticos del resto de los países no hubieran visto a millones de españoles en la calle, si en las instancias europeas no se hubieran recibido los centenares de denuncias de particulares, de asociaciones, de profesionales contra lo que está haciendo Sánchez, contra el ataque al Estado de Derecho que se está perpetrando desde el gobierno de la nación, pues las instituciones europeas no habrían reaccionado. No estaríamos como estamos en este momento, con la lupa puesta sobre este tipo y con todas las alarmas encendidas y con todas las instituciones europeas analizando lo que está haciendo el gobierno de España. No hubiera ocurrido, o sea, nada de esto hubiera ocurrido si nos hubiéramos quedado en nuestra casa. La gente dice ¿para qué sirve? Pues sirve para esto, para que reaccionemos no solamente en España sino también a nivel europeo y luego por otra parte a esos ciudadanos a los que yo llamo a que acudan el día 9 de marzo a las 12 en la plaza Cibeles en Madrid, a esos ciudadanos les tengo que decir que nos parece bien que los jueces reaccionen, que los guardias civiles cumplen con su obligación, que los funcionarios en cada una de las instancias cumplan con la suya. Nos parece muy bien eso, pero a esos también nosotros tenemos que defenderlo. A esos ciudadanos que como profesionales están cumpliendo con su obligación y defendiendo el Estado de Derecho, esos tienen que tener el apoyo de los ciudadanos, tienen que sentir nuestro calor y nuestro agradecimiento. Hay que salir a la calle a defender a las instituciones y a denunciar a quien quiere liquidar nuestro Estado de Derecho. Y además hay otra cosa que si quieres puede ser más personal, pero a ver, es que reencontrarse sentirse mayoría a lo que somos, sentir que España es mucho más que este gobierno de impresentables y de corruptos que tiene nuestro país, de este gobierno que es una anomalía en la Europa democrática. Sabernos, vernos juntos, reír juntos también, esto también es verdaderamente necesario e importante. Pues desde luego que sí, desde aquí también, desde Periodista Digital animamos a todos los que nos están viendo a que vayan el próximo 9 de marzo a la Plaza de Cibeles a las 12 del mediodía a pedir la dimisión de Sánchez. Muchísimas gracias, Rosa Díez, por estar con nosotros y nos vemos el 9 de marzo. A vosotros, gracias. Gracias. Pues ya saben que el 9 de marzo tenemos una cita a las 12 del mediodía en la Plaza de Cibeles para pedir la dimisión de Sánchez porque sobran los motivos que es el lema de esa manifestación que han convocado más de un centenar de asociaciones. Yo creo que lo que ha dicho Rosa Díez nos ha convencido absolutamente todos. Al final, yo como periodista pues también creo que tengo una obligación de difundir el mensaje, de denunciar lo que está pasando, intento hacerlo cada día y todos como ciudadanos independientemente de nuestra profesión también tenemos esa responsabilidad de defender también a las guardias civiles, a los jueces, a los partidos también que están protestando contra esto y sobre todo defender España y el 9 de marzo tenemos una cita para hacerlo a las 12 del mediodía. Vamos a cambiar de tema radicalmente. Les contaba que íbamos a hablar también un poco sobre el asunto del incendio del Campanar en Valencia y para ello ayer estuve hablando con Alfredo Díaz que es el presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, Alfredo Sanz, perdón, que he dicho Alfredo Díaz para que nos contara un poco cuáles son los últimos detratos que se tienen sobre este desgraciado incendio que se ha cobrado la vida de 10 personas. Les dejo con esta entrevista. Y seguimos hablando de lo ocurrido en Valencia, ese incendio que se ha saldado con 10 muertos y un centenar de familias sin hogar. Para hablar sobre ello, para conocer más en profundidad qué es lo que ha provocado que finalmente se produjese esa tragedia que se calcinara el edificio prácticamente al completo, tenemos con nosotros a Alfredo Sanz que es presidente del Consejo General de Arquitectura Técnica de España. Hola Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Queremos aquí sabiendo qué es lo que ha provocado que es finalmente la tragedia fuera de estas dimensiones. Nos sorprende a todos, a los ciudadanos que sobre todo no sabemos mucho de este asunto, del tema de cuáles son los materiales que deben utilizarse o no en un edificio, que el incendio se propagara con tantísima facilidad y en tan poco tiempo. Se ha hablado mucho del material que podía estar en la fachada, aunque todavía no está claro exactamente cuál era, ¿no Alfredo? Pues sí, se han dicho muchas cosas y yo creo que muchas de ellas podrían haberse evitado, sinceramente. En una desgracia de estas, evidentemente lo primero entendemos que es solidarizarse con las víctimas y sus familias, la gente ha perdido parte de sus vidas, una parte importante y a partir de ahí reconstruir digamos lo posible para que no esto no se vuelva a repetir. Nadie está exento de sufrir accidentes, pero sí que es misión de la administración y de todo el mundo implementar las condiciones de seguridad que hagan que esto realmente sea muchísimo más difícil que vuelva a ocurrir. En Valencia nosotros creemos con toda la prudencia del mundo hasta que la investigación nos revele las causas concretas que se produjeron una suma de causas aditivas que hicieron que el incendio fuera absolutamente extraordinario, fuera de lo normal. De hecho hay compañeros que me han comentado que parecía un montaje de estos que se ven en redes. O sea, era absolutamente atípico, era excepcional y creemos que bueno, entre otras cosas la fuerza del viento las rachas en varias direcciones y posiblemente pues la composición del sistema constructivo de la fachada pues es posible que tuviera que se sumaran una serie de causas que hicieran posible este desastre. Además de esa racha de viento que estaba en ese momento que eso facilitó que se propagara el incendio la pregunta es el material de la fachada ¿no? Entendemos que este edificio pues estaba construido acorde a la normativa vigente. ¿Qué es lo que sabemos sobre esto? Claro, pues sabemos varias cosas. Primero, que el edificio tiene una, el acta de replanteo que es lo que da comienzo oficial a las obras está fechada en febrero de 2006 y el final de obra está fechado en noviembre de 2008. Por tanto, con anterioridad al acta de replanteo se ha tenido que tramitar la licencia municipal de edificación y obtener todos los informes favorables para la construcción, para la edificación. Esto quiere decir que en esas fechas la normativa de aplicación contra incendios era la norma básica CPI 96. Unos meses más tarde entró en vigor el código técnico que ya cambiaba varios de los parámetros que no estaban contemplados en la CPI 96. Pero en ese momento yo creo que estamos en condiciones de manifestar claramente que el edificio y todos sus materiales cumplían con la normativa vigente en ese momento. Esto es lo que sabemos. No sabemos si el polietileno fue el causante, no sé si es el material que estaba presente o no en la fachada. A mí también la duda que me surge es ¿ahora mismo en 2024 sería posible construir una fachada de un edificio utilizando este material el polietileno que según dicen los expertos es bastante inflamable? Sí. Bueno, lo que sabemos a ciencia cierta es que la fachada del edificio estaba compuesta por placa de yeso enfoscado de mortero ladrillo cerámico una cámara que está de lana de roca no polietileno lana de roca que es un material incombustible como así se ve en las imágenes después de las llamas y luego había unos montantes metálicos con los paneles de aluminio estos paneles de aluminio que son de una marca comercial y que tienen varias características no todo es el mismo modelo puede que en su interior el interior porque son dos placas paralelas con un interior que le da la rigidez y la forma a los paneles puede tener algún compuesto inflamable ese interior hasta que no se nos diga qué concretamente qué tipo de panel es el que estaba colocado en obra no podemos manifestarnos sobre el famoso polietileno no sabemos en el interior de los paneles que lleva evidentemente no era un material incombustible evidentemente a la luz de los resultados ahora en estos momentos es totalmente imposible totalmente imposible incluso antes que vuelva a ocurrir algo similar con la normativa en estos momentos en vigor porque el código técnico como todo el mundo desgraciadamente sabe a partir del incendio de la torre de Londres de Greenfield pues implementó en 2019 otras restricciones mucho más potentes a la hora de tratar los materiales de fachada la normativa contra incendios normalmente se piensa que el incendio tiene su foco en un interior y que se propaga hacia el exterior estamos en un caso completamente al contrario el incendio comienza en un exterior y el viento que prácticamente hace de soplete lo empuja hacia el interior del edificio y lo empuja a través de esa cámara de aire que hay entre las placas de aluminio y la lana de roca y realmente es que es un poco el efecto que da visualmente por eso digo que es una serie de causas aditivas a nuestro juicio además de esto también lo que comentan los vecinos que sí que pudieron desalojar a tiempo este edificio dicen que los sistemas de protección como pueden ser las alarmas o los difusores de agua no funcionaron esto es lo que han comentado algunos de estos vecinos del barrio del Campanar ¿qué es lo que dice la normativa actualmente respecto a estos sistemas de protección? ¿son obligatorios en todos los edificios o no? Sí, vamos a ver los edificios en cuanto a normativa para la protección contra incendios no sólo hablamos de sistemas de detección de humos que sería una cosa muy recomendable es una cosa muy económica y desde la arquitectura técnica siempre hemos proponado que un sistema de detección de humos en zonas comunes en viviendas sería muy recomendable aparte de eso la normativa lo que habla es de distancias de evacuación de anchuras de esas distancias de evacuación de las escaleras de la sectorización o sea las puertas tienen que sectorizar y tienen que resistir un 60-90 minutos al fuego de todas estas cuestiones se analizan pormenorizadamente en el expediente de licencia del proyecto y evidentemente este proyecto no hubiera podido construirse si no las cumpliera como digo en la actualidad el código técnico de la edificación es muchísimo más todavía restrictivo en estos aspectos y en cuanto más altura tiene el edificio pues más condiciones se le requieren evidentemente lo que sabemos es que tal y como usted nos está comentando que esa normativa vigente se había cumplido tenemos que saber exactamente qué es lo que falló es verdad que respecto a por qué se originó el incendio pues tampoco se sabe todavía porque sí que se habla de un cortocircuito también se ha dicho que esa vivienda estaba vacía en el momento en el que se originó este fuego no sé si usted tiene algún dato más respecto a eso que nos pueda comentar alguna información no no de verdad respecto al origen del fuego no tengo ningún dato y como he manifestado en repetidas ocasiones desde nuestra posición lo que pretendemos es hablar de hechos no de opiniones porque opiniones han habido muchas y desde luego quiero manifestar que muy desafortunadas algunas de ellas por lo tanto me permitirá que no me pronuncie sobre el posible origen por supuesto por supuesto que se lo permito y es totalmente lógico entiendo que a esas opiniones que se han manifestado quizá demasiado rápido se refiere a cuando la mayoría de medios de comunicación empezaron a hablar de que esa fachada tenía polietileno que el edificio no estaba cumpliendo o no cumplía con la normativa de gente de hecho también se atacó en un primer momento se ha criticado bastante a la promotora bueno yo creo que son clásicos del mundo del inmobiliario todo el mundo como se le conoce como peyorativamente como el sector del ladrillo los pelotazos yo de verdad como profesional de la edificación quiero decir que a ver en todos los sectores pueden haber ovejas negras pero se construye en España con una normativa hiper garantista los técnicos de la edificación arquitectos y arquitectos técnicos no desaparecemos las promotoras y las constructoras pueden desaparecer al terminar una obra pero la responsabilidad que nosotros coloquialmente llevamos la mochila que llevamos a nuestras espaldas durante toda nuestra vida profesional es tan dura y tan exigente que ningún compañero ningún compañero sería capaz conscientemente de hacer cosas que no que contradijeran la normativa vigente porque sabe que le va a caer la responsabilidad íntegramente a él por lo tanto yo quisiera romper una lanza en favor de los profesionales y de que en España no se construye tan mal como algunos dicen evidentemente nadie está exento de accidentes y aquí vuelvo a repetir es en suma de una serie de circunstancias que han hecho algo excepcional de este incendio pues ahí queda también ese mensaje muchísimas gracias Alfredo Sanz presidente del consejo general de arquitectura técnica de España por estar estos minutos con nosotros muchas gracias a vosotros hasta luego la conversación cuando tuvimos con Alfredo Sanz ayer día lunes por cierto que yo creo que en esta entrevista digo polietileno y apuntaban aquí en el chat que la palabra coeta es poliuretano así que aclarado ese punto antes de irnos porque ya estamos fuera de tiempo perdón que me quedo sin voz les he dicho que les iba a poner los carteles de H. Bildu que están utilizando ahora mismo el símbolo de ETA para las elecciones vascas les voy a poner en el cartel las imágenes para que ustedes puedan verlo bueno el tuit en sí es porque Ayuso ha denunciado que esto es así lo que pasa que ya sabíamos lo que iba a ocurrir que aquí hay gente que piensa que todo esto es una conspiración no sé si se puede ampliar la foto compañeros no sé si lo podemos ampliar un poco pero bueno se ve que donde dice Eravaki Aldaqueta la segunda E claramente utiliza la forma de la serpiente o sea esto es una cosa que ve cualquiera lo que pasa que ya sabemos que aquí pues ya van a salir los de siempre a decir que esto es todo una paranoia que se ha montado que se ha creado en la fachosfera pero yo creo que es bastante clarito si ustedes se fijan en la segunda E de abajo como la forma es exactamente la misma de la serpiente del símbolo de ETA de hecho si se colocase encima encajan perfectamente los dos símbolos ahí me da la sensación de que ya esto es que se están riendo de nosotros nosotros hemos tenido claro desde siempre y de hecho así lo hemos comentado que Bildu es ETA ustedes saben que yo esto lo digo día sí y día también pero es que ellos pues bueno parece que con este cartel ya se ríen directamente en nuestra cara que por otro lado es lo que llevan haciendo todo este tiempo gracias a la colaboración del presidente del gobierno Pedro Sánchez lo dejamos aquí nos vamos antes de irse denle un me gusta al vídeo de hoy dejen unos comentarios sugerencias opiniones lo que les parezca y mañana no falten a la cita a ver qué episodio tenemos que contarles mañana del episodio Ábalos del caso Ábalos del caso PSOE del caso Coldo como les guste también a ustedes llamarlo mañana les contamos a las 8 en punto aquí estaremos hasta mañana gracias gracias